Venimos, acabamos en el diente. Venimos aquí, papá. Vamos jugando. Vamos jugando. Vamos jugando en esta parte. Vaya que está la gente. Vamos a pasar aquí. Vamos a jugar. Segura que hemos jugado. ¡Uff! El que tiene el valor solo puede desplazarse dando datos con los pies. ¿Y lo te da? No, no. A pillarlo, el que tiene el valor tiene que tocarlo. Tocarlo con el valor. Tocarlo con el valor. Sí, porque para atrás va a ir el pasado y la va a ir pasando. Claro, no. No se le ha quedado uno. Si tú tienes el valor, tú solo puedes desplazar. No, sí. No, no. No, no. No hay que tirar. El campo es chiste. El campo va a ser... 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 Ya. El campo va a ser... 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 ¿Se puede cortar el valor? No se cambia de posición. No, no. A ver, si el equipo está a dar. Si se le cae el suelo. ¿Pierde el mano? No. ¿Hasta donde? Tiene un par de la pelota. ¡Hasta la rata! ¡Hasta la rata! Ahí, 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 llega 20 minutos dentro. Ahí, está el campo, ¿vale? quieres un medio? Aquí vamos a... ¿Vale? ¿Vale? ¿Va? Venga, baja... Mira, ahí es todo. ¿Vale? 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 Vaya, vay, vay, vay! Toma, sí, ahí. ¡Eh, eh, eh! ¡Dale ya! ¡Ah! para acá, para acá ahhh ahhh ahora es para uno hey vamos a hacer esa pasada a ver tu puedes correr normal tu puedes correr normal tu puedes correr normal a ver a por el toño a por el toño y y vamos 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 hay 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 ¡Eh! ¡Venga! ¡Vamos Brasil! ¡Eh! ¿Ó daba por el mar!? ¡Vamos! ¿Me de ver? ¡Venreda! ¡Veamente Br85! ¡Ya! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien! ¡No dever! ¡Eh! ¡Santa bola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Cambiamos, camiamos! ¡Esa debe entrar con los huevos! ¡Pues, pero no me ha empujado, pero no me ha... cambiamos, cambiamos de par ya vamos haces mucho detrás ¡Qué! por fuera del campo obligamos por fuera del campo obligamos ¡cool! ¡Pero venga de parada! ¡Pero venga de parada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Ostras, pastor! ¡Bien Juan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!